Pon tu mano aquí, no lo compliques nada, dime si es así, no sé qué decir, dime si el destino te eligió conmigo. Bienvenidos a una nueva entrevista de Zulay, la red Estudio. Pidiendo muchísimo esta entrevista, estamos muy muy felices de tenerlo. Piri Purre, bienvenidos. Gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar acá. Muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar acá y más para lo que estamos, para promocionar el Summer Special que ya falta muy poquito. Bueno, se viene con todo eso, ¿cómo viene? Cuéntenme, adelanten un poquito de cómo va a ser eso. Y no podemos adelantar mucho porque ya se estrena en tres días, así que... Sí, dos días en realidad. Así que nada, se vienen canciones tremendas, ahora en un ratito vamos a cantar una. Para todas ustedes van a tener un adelanto especial, quiero decir, porque nadie nunca lo escuchó. Bueno, y nada, estamos muy contentos en el especial, hay invitados especiales, está Jessy Joy, así que muy felices. Sí, la verdad que la trama de la historia es los personajes que nos vamos de vacaciones a un resort, así que está muy bueno. Las canciones están espectaculares, así muy para el verano, así que nos vamos a cansar de bailar. Con todo se viene, qué bueno. Bueno, cuéntenme cómo se enteraron que fueron parte de la serie, cuando les dijeron vas a ser parte de The Go. Bueno, a nosotros nos lo dijeron justo el mismo día, pero ya veníamos conviviendo durante un par de meses. Bueno, déjamela pasar, déjamela pasar. Veníamos conviviendo porque nosotros hicimos unos talleres que eran clases de canto, actuación y baile tres veces por semana, donde íbamos siendo evaluados. Entonces era como un proceso de casting con clases. Y finalmente, por suerte, nosotros tuvimos la suerte de que fuimos los primeros en que nos dijeran. Fuimos Renata, que es la que hace de Lupe, Sode, Carmela, Pili y yo fuimos los primeros cuatro que estábamos. Me acuerdo que estábamos en una clase, no me acuerdo si de baile o de canto. De canto, creo. Nos dijeron, nos llamaron y nos fuimos a una oficina y nos dijeron, tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Cuál quieren primero? ¿Cuál eligieron, la mala o la buena? No, dijimos la mala primero y la mala era un chiste, era que subió el dólar. Y la buena era que éramos parte de Go, que habíamos sido elegidos. Y a mí siempre las chicas me hacen bullying. Las chicas se abrazaron las tres y a mí me dejaron solita en el sillón. Bueno, en mi defensa, yo al curré no lo conocía en ese momento, lo había visto dos veces. Así que como que dije, ah, lo abrazo y después te abracé. Me quedé solito así en el sillón y dije, eh. Se unieron ahí. Sí, no, recontro. La verdad que fue muy pero muy lindo y además después creo que hasta ese día que no sabíamos si éramos parte o no, pero sabíamos que teníamos como un pie adentro, era difícil el tema, era muy estresante porque con un proyecto tan lindo decías, muero por estar, siento que estoy adentro pero todavía no me lo confirman y creo que a partir de ahí el disfrute fue mucho más grande. Claro, o sea, ya no tenías ese estrés. Ese estrés, total. Yo un fin de semana, me acuerdo, me fui un viernes y el martes me dijeron, chicos, el martes grabamos, grababan la cola y la mandaban a Netflix a Estados Unidos. Me acuerdo que ese fin de semana no dormía, estaba todo contracturado. Tremendo. Una locura. Bueno, yo en mi caso hice el casting en México y también vine a los talleres porque me querían ver como un poco con el perfil de todos ellos juntos. Así que nada, estuve en México, hice el casting en México y más o menos a fines de febrero me llaman y me dicen, en marzo tenés que estar acá porque empiezan los talleres, pero todavía no quedás. Y entonces fui con todas mis cosas porque tenía mucha esperanza y... Muy bien. Hay que ir conmigo. Siempre que me cuento esta historia me imagino al purre pensando lo que voy a decir ya. Pero porque ya no... Ya se conocen, claro. Y nada, después de ahí me hice los talleres de canto y baile y era el estrés más grande de nuestras... O sea, era... Bueno, te imaginas el estrés que era, era literalmente llegar a prenderte la coreo en 5 segundos y grabarla para que se la manden a Netflix, para que Netflix decida si te quiere o no. Tenías que tener una concentración. No viéramos un montón y además de repente éramos 30 y al otro día, llegabas la otra semana y había un par que ya no venían. Sí, aparte de las teléfonos. Te decías, a ver si me toca a mí que no venga más. Creo que literal no hubo ninguna coreo que no me equivocara en el video. O sea, estaba todo el tiempo tan nerviosa que nunca me salió la coreo bien porque era muy rápido todo. Haz chancha, hazela, hazela y era como, no, y si por esta coreo no quedo, era como que todo el tiempo estrés, era tremendo. Bueno, el equipo igual tiene en cuenta eso, saben, se dan cuenta. Sí, no, no, y la verdad creo que además, a pesar del estrés, siempre hablamos de que en esos talleres donde todos competíamos por cierta cantidad de roles, la verdad que había muy buena onda y eso también era lindo porque no había mala intención con respecto a tu compañero. Digo, nos dábamos toda una mano para aprender las coreos y a mí no me salía, alguien me ayudaba, que generalmente era el caso porque no sé bailar muy bien. Pero no, la verdad que muy felices. Hablando de salir o no salir, ¿cuál fue la escena que más costó grabar? ¿Juntos o por separados? ¿Cuál fue la que más costó? ¿Algunas juntos que haya costado grabar? Creo que la escena del beso, lo que pasó, muchas veces nosotros, mientras grabamos, como wow, hacía frío. Entonces por ahí, creo que el frío era un gran impedimento para grabar escenas muchas veces. Sí, eso era tremendo. En el patio de la universidad. No, y en el beso yo tenía fiebre además. Por eso. Nada, y en la escena es que grabamos el beso yo tenía 39 de fiebre. O sea, y parezco que estoy increíble, pero estoy tipo... Espléndida, pero por dentro. Y estaba temblando así, mi mano acá es tipo temblando. Claro, claro. Bueno, creo que eso. Y la escena que más disfrutaron, ¿cuál fue? Ustedes digan, este fue el momento que mejor la pasé. Hay varias. Hay un montón. Yo creo que una escena muy, pero muy linda fue la del capítulo 30 que grabamos porque fue muy emocionante porque terminábamos de grabar la serie. Sí, fueron en 30 creo. 15 de la temporada. Sí, de la temporada 2. Creo que es muy lindo ese momento en el aula go. Estábamos todos muy emocionados. Fue tremendo, no me acordaba. Fue tremendo. Y después yo me divertí mucho, me divertí mucho grabando una escena que tenemos con Santi en una guerra de pintura que tenemos. En un momento... La han nombrado esa me parece. A ver. En la guerra de pintura hacía mucho frío, estábamos con nosotros, nos habían mandado en penitencia a pintar las paredes del colegio porque nos habíamos peleado y era como nuestra forma de que nos lleváramos bien. Teníamos que comprobarle a los directores que nos llevábamos bien, de que nos podíamos llevar bien. Entonces en un momento yo le pinto la cara y en un momento se arma guerra de pintura. Y en un momento, mientras grabamos la serie, grabamos todo por corte y en un momento fue, bueno chicos, ahora guerra. Así que se pusieron, cubrieron todas las cámaras, todos los camarógrafos con pilotos cubriendo todo y fue... Ahí hicieron lo que quisieron. Y en pintura libre, sí. No, fue increíble, muy divertido. Bueno, muy bien. No tuve escenas tan divertidas. Mira, siempre está sufriendo, pobre. Bueno, ya van a venir escenas nuevas. Cuéntenme qué es lo que más les gusta de su personaje. Lo que más me gusta de mi personaje es que no le importa nada. Literal, no le importa nada. Yo he aprendido un montón. La verdad, ya he aprendido mucho de ella, pero de verdad ella va, o sea, lo piensa cinco segundos y hace lo que quiere y nada, creo que está lindo en algún punto, obvio, no en todo, pero está lindo que no le importa lo que diga la gente, que siempre va y sigue ella con su mentalidad, no más que nadie se la cambie. Entonces, creo que eso es algo muy lindo y muy difícil de implementar en la vida, creo. Tal cual. Que no te importe, que se vista como quiera, que no le importe, que le digan que se ve fea, o sea. Lo hace a su manera y lo hace. Es justo. Muy bien. Lo hace a su manera. ¿Purre? Yo creo que de Álvaro puede ser los valores. Digo, creo que tiene valores muy lindos. Bien. Que es un buen chico, que es un poco líder natural, que es el capitán de un equipo de básquet, pero que siempre tiene buena intención para con el otro. ¿Aplica a la vida real también? ¿Aplica a mi vida? Sí. Yo creo que sí. Bien, bien. Que eso que lo digan los demás. Está bien, perfecto. Bueno, ¿qué personaje serían si no fueran el de ustedes, el de la serie? Si tienen que elegir otro personaje, ¿cuál elegirían? ¿Hombre o mujer? El que quieran. Yo creo que a mí me gustaría ser Simón. ¿Por algo en especial? No, porque me parece divertido. Bien. O por lo menos, ahí habla creo que del buen trabajo de Paulo, que me hace divertir, así que me gusta su personaje. Y yo sería Lupe. ¿Por qué? Porque es mala, entonces me gustaría hacer algo todo lo contrario. Es un reto difícil. Está bueno, está bueno hacer ese personaje. Lupe. Muy bien. Bueno, están de gira por un montón de lados, la verdad que la rompen, estuve viendo un poquito y increíble lo que es. Cuéntenme cómo es el momento que están de gira, la pasan bien, se divierten, duermen poco, duermen mucho. Creo que el estar de gira es hermoso. Digo, que tengamos la posibilidad de llevar Go a diferentes lados es lo más lindo que nos puede pasar y creo que es con lo que soñamos desde que arrancó el proyecto. Porque al ser una serie musical donde permite que haya shows en vivo, como lo subo acá en Argentina, cuando sale la posibilidad de ir a Uruguay o de ir a Perú como nos ha tocado, es hermoso. Porque además, digo, la serie sale en un montón de países. Nosotros recibimos de fans, recibimos mensajes de todos lados. Entonces, por ahí, tener contacto con esa gente que te manda mensajes todos los días es hermoso. Porque, no sé, la semana pasada estuvimos haciendo show en Perú. Y Perú es de los países, quizás después de Argentina, de los que más fuertes escriben todos los días. Entonces, estar ahí en contacto con la gente. Y yo siempre digo, yo siento que la pantalla a nosotros nos pone en un lugar, el estar en Netflix nos pone en un lugar como que somos inalcanzables. Y hoy, digo, también yo se trato de mostrar a las chicas que están acá, es que somos personas igual que ellos, nada más que trabajamos de esto. Tal cual, tal cual. Entonces, creo que lo lindo de los shows en vivo es que nos mostramos como somos y hacemos lo que nos gusta y les mostramos lo que ellos aman, que son las canciones de Go. Muy bien, perfecto. Súper, súper válido. Estuvieron haciendo preguntas en las redes sociales. Ah, pero quiero decir algo importante. A ver, a ver. Perdón que te interrumpa. No, obvio. Queremos decir a toda la gente que, bueno, que este viernes, para empezar, ya saben todo el mundo, que sale el Summer Special. Y que el primero de diciembre vamos a hacer un segundo Luna Park donde van a estar incluidas todas estas nuevas canciones con un show renovado, espectacular y que ahí los esperamos. Otro Luna Park. Otro Luna Park. Somos unos afortunados. Muy bien. ¿Cómo es vivir un Luna Park? Cuéntenme cómo es vivir un Luna Park, nada más y nada menos. Tremendo. Fue tipo una experiencia. Creo que yo cuando hice Luna Park fue cuando de verdad caí en todo lo que estaba viviendo. Porque muchas veces pasa todo tan rápido. O sea, todo fue este año. Este no go hubo este año. Y muchas veces pasa todo tan rápido que no te alcanza ni de decir, tipo, ¿qué estoy haciendo? Es como que todo pasa, 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 pasa. Y en un momento decís, ah, hice 13 óperas. Está con la adrenalina y claro, es increíble. No, eso, y mirás para atrás y decís, ah, en vacaciones de invierno nosotros habíamos salido a la venta con un ópera nomás. Y fueron, me acuerdo que llegábamos, hicimos un ópera, no sé, a la semana agregaron un segundo. Y me acuerdo de ir a las funciones, decir, chicos, agregamos el miércoles. Al miércoles, chicos, agregamos el jueves. Y así fue durante todas las vacaciones. Y está cierto que después de hacer el Luna Park para todos fue como, literal, yo cuando terminé, cuando salí del Luna Park, que había hecho la función, dije, no puedo creer todo lo que estoy viviendo, no puedo creer que me esté pasando a mí. Además, es algo hermoso. La gente estaba vuelta loca. Yo antes de salir en Just Phillip, la primera canción en Just Phillip, estaba con un miedo. No, y un lugar con tantas historias donde han cantado todo el mundo. Es que cualquier artista se muere por hacer un Luna Park, tal cual. Fue hermoso, fue hermoso, así que estamos ansiosos y emocionados. No, y las cosas pasan tan rápido que yo el otro día estaba en Perú y era un festival donde había un montón de artistas. Y me acuerdo hablando con Simón, con Simón Genpe, me acuerdo, fue en Uruguay hace dos semanas. Estábamos distraídos, estábamos a punto de salir al show. Y estábamos un poco distraídos, faltaban tres minutos, estábamos atrás, nos dimos un abrazo y le digo, esto no es normal, le digo. Seamos conscientes que estamos en otro país por hacer un show. Esto es lo que mucha gente que hace lo que nosotros sabemos y es con lo que sueña. Sí, todo. Con lo que nosotros siempre soñamos. Que no nos parezca normal el estar acá en Uruguay por salir a un show donde hay 3.000 personas que vienen a vernos a nosotros. No, esto lo tienen que disfrutar al máximo porque son momentos... Y además que terminan, que en una hora y 20 cuando terminó el show, terminó el show. Digo, no hay revancha. Por lo menos, ahora tenemos la posibilidad de tener una revancha en una parque, eso es hermoso. Pero cuando ocurre en una parque decís, disfrutémoslo y abracemos este momento. Y ahora se viene en el Luna el segundo round. Y renovar, o sea, las demás canciones no se lo imaginan. Bueno, vamos a ver qué estuvieron comentando los fans en las redes sociales. Creo que hicieron más de 2.000 preguntas, seleccionamos 3 o 4 porque si no vamos a estar hasta mañana. Pero bueno, a ver, acá, AlvariaXpurre pregunta, ¿una cualidad que quieran destacar del otro? Pili, vos de él. ¿Yo del purre? A ver, vos primero. No, 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 te equivoco. A ver, yo del purre, el purre, ¿una o nada más? Una. No, voy a decir más porque me siento más. Bueno, dale, dale, podés decir más. No puedo, no, no hay problema. El purre es muy responsable, es muy buena persona y es muy sincero. Bien, te halagó bastante, así que muy bien, bien, bien. Me dejó la vara alta. A ver, yo tengo solo una para decir. Él era con una sola. Esos cuatro mínimos. Sí, no, creo que Pili es una muy buena persona, creo que siempre destaco eso cuando me preguntan por ahí cómo te llevas con Pili, digo, es una gran persona. Nos llevamos re mal. Es una gran compañera de trabajo, creo que nosotros al ser por ahí, sí, los protagonistas de un espectáculo, el hecho de que nos llevemos tan bien, para mí a la hora de trabajar, es hermoso. Eso es clave. Digo, que no hay lucha de egos, de que cada uno, creo que eso es una cualidad, digo, que no ha cambiado su forma de ser desde que nos conocimos hasta ahora por el trabajo y que cada uno entiende, el otro día hablamos de esto, ay, no me sale, en qué es bueno el otro. Entonces, como que cada uno entiende el trabajo del otro. Entonces, creo que Pili es muy buena, después es muy responsable también, es una gran profesional. Y, ¿qué más? ¿Qué suena dulce? Bueno, muy bien, muy bien, bueno. Ahí estuvo bien, eh, estuvo bien, eh. Bueno, acá, go-arc-fans pregunta, ¿qué cábala usan para los shows antes de salir? ¿Qué cábala usan? ¿Tienen? Sí, tienen. Yo tengo, yo tengo, no se la conté nunca a nadie. Yo no sé si es una cábala, pero es algo lindo, es abrazar a cada uno del equipo. Ah, bueno, eso es una cábala que tenemos. Hacemos siempre una concentración, siempre. Sí, pero hay una cábala, puede ser el que ponemos todas las manos en el medio y decimos somos uno, somos todos y contamos, por ejemplo, no sé, ahora en Perú con el número 18, contamos hasta 18, go. Estamos sumando. Bien, man. Esperemos que lleguemos a 100 y que un día, chicos, pongamos un par en el archivo de 10. 10, 20, 30. Claro, le van a tener que sacar cero o algo porque... No, yo creo que es el abrazar a cada uno y decir, vamos, justo antes de salir. Creo que siempre, creo que lo lindo de salir antes es como la conexión entre todos, porque si no estamos todos dispersos. Entonces, nada, sí, eso, yo por ahí me voy a una esquinita y me relajo yo y pienso en algunas cosas antes de salir. Y nada, después tipo abrazo con todos, para siempre tenernos buena onda porque al final todos vamos a salir al escenario y todos vamos a poner la cara, así que... Exacto, bueno, perfecto, las cábalas. Chains X Go pregunta, ¿qué extrañan de no ser conocidos? Algo que extrañan que digan... De no ser conocidos. Y quizás el día, un día, algún día que tenés un día malo, poder salir a la casa y que nadie te diga, digo eso. Cuando te piden una foto y vos por ahí tenés un mal día, tenés que poner una sonrisa y hacer como que si acá no pasara nada. Porque para todos no saben, se nos habla. En un restaurante, yo soy muy llorona, y por ahí yo antes estaba en un restaurante llorando y ahora tengo que aguantarme las ganas para llegar. No llores, no llores, no llores, y cuando llegas a tu casa... Creo que esas cosas como de... Sí, te tenés que cuidar un poco más porque por ahí después suben un video de Pili está llorando y se siente mal y por ahí no estaba llorando de tristeza, sino... Y se arma toda una novela. Sí, pero... Ah, es tremendo. Las novelas que se arman en las redes sociales son espectaculares. Yo estuve estoqueando todo y es tremendo. Y los fans es increíble. Increíble, sí, la verdad que... Este video van a sacar muchos seguramente. Vamos a ver, que escriban una historia a partir de este video. Claro, a ver, algo... Tenés que poner la entrevista en mudo y a partir de nuestros gestos hacen una historia. Me muero, son lo más, son lo más. Y por último, acá pregunta, arroba el purre tx, ¿alguna anécdota que les haya quedado de lo que van grabando hasta ahora, de alguna gira? Por favor. Debe haber varias, pero piensen alguna que esté buena. A ver... Y yo voy a tratar de buscar alguna más cercana, ¿no? De las grabaciones. A ver... A ver... Vamos, Pili, ayúdame porque estoy... Y yo no sé, cuando nos quedábamos dormí en el aeropuerto y nos despertó un afán. Ah, en Perú el otro día, habíamos terminado el show, llegamos como a la una de la mañana al hotel y a las cinco de la mañana nos levantábamos porque nos teníamos que volver. Y llegamos al aeropuerto, volvíamos Santi, Renata, Pili, yo y uno de los productores. Y estábamos muy cansados y nos acostamos a dormir en la puerta de embarque, donde era la puerta de embarque, nos acostamos ahí... La famosa que pone la mochila y chau. Claro. Y vino una chica a pedirnos una foto, estábamos durmiendo. Sí, nos despertamos para pedir... ¡Qué momento! Entonces, levantamos todos, sacamos una foto, Santi estaba con antifazes puestos. Dijimos, a él no lo despierte porque no sé si se va a levantar de tan buen humor. Claro. A nosotros no estábamos dormidos, estábamos como... Como parecía que nos estábamos por meter en la cama. Es que se pone el antifaz, tipo, a ese no lo tomo. Con Santiago no. Está bien, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ahora el público aquí presente le va a hacer algunas preguntas. Yo me voy a retirar un ratito. Perfecto. Y luego voy a volver, me parece que se viene un show o algo muy lindo. ¡Uepa! Ay, se viene algo muy lindo. Bueno, mi pregunta es si tienen alguna serie favorita. ¿Alguna serie favorita? Pili si tiene. Sí, obvio. ¿Vos? Dale, vos. ¿Cuál es mi serie? Yo sé cuál es su serie favorita. A ver. La serie favorita es La Casa de Papel. Sí, La Casa de Papel. ¿Y mi serie favorita? La serie favorita de Pili, La Chica del Cable. No. Vis a vis. No, ¿qué? Velvet. Ah, Velvet, pero bueno, era española, ¿no? Sí, igual. Está bien, viste, te dije dos españolas. Las chicas del Cable también es mi favorita, pero Velvet, yo te la dividí. Velvet, sí, bueno, perdón, yo estoy un poco más distraído. Te quiero mostrar más un video para que estudies. Perfecto. ¿Alguna pregunta? No. ¿Otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y ahí queremos decir, muy importante, que trajo las... Ella ya tiene sus entradas para el primero de diciembre en el Luna Park, así que nos vemos ahí. Primera fila. Fila 1. Así que prometo mirarte a los ojos, ¿eh? Fila 1, asiento... Asiento... 25. Y 27, que yo creo que... Ahí, perfecto, listo. Vas a tener que subir al cenario. Sí. Opa. Opa. Vamos a ver. Nos vemos, gracias. Gracias, linda. Hola. ¿Cómo te llamás? Mía. Mía, mirá, el micrófono arriba. Sí, ya te conozco. Siento que ya te conozco. Sí. ¿Sí? ¿Fuiste a la ópera o a Luna? A la ópera y al Luna. Perfecto. ¿A la ópera y al Luna Park? Sí. Perfecto. Te esperamos este Luna Park. Obvio. Porque cuando salgan las canciones... Ella está decidida, dijo, obvio. Sí, ya. Me encanta, así me gusta, mía. Ya compré mis entradas. Perfecto. ¡Ah! ¿Qué dijo? Ya compré mis entradas. Ah, espectacular. Un éxito. Perfecto. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué sienten al estar en un meet and greet? O sea, ¿qué pasa por sus mentes en ese momento? ¿Qué pasa por nuestras mentes en el meet and greet? Imagínate que salimos de un show muy arriba a saludar a todos ustedes, que son un montón. Y nada, es hermoso también conocerlos, porque imagínate que nosotros arriba del escenario son tantas personas que por ahí a veces no los vemos. Y nada, es hermoso poder conocerlos, poder abrazarlos. También en algún punto en el meet and greet terminamos muertos porque acabamos de hacer un show. Así que por eso digo que pasamos muchas emociones. Pero nada, creo que a todos nos pone... Es un momento hermoso el del meet and greet y poder conocer a todos. No, es muy lindo por ahí muchas veces las reacciones de la gente. Sí, es hermoso. Cuando nosotros estamos generalmente arriba del escenario con toda la gente cuando miran los shows y el que tiene la posibilidad por ahí de conocernos. Yo siempre digo lo mismo, no quiero sonar repetitivo, pero es lo que pienso. Es, en los meet and greet a mí me gusta mostrarle a esa chica o a ese chico que nos mira, que es fan de Go, decirle que somos iguales. Digo, que podemos reírnos, que podemos hacer un chiste. Estamos acá aceptados con vos y somos igual a vos. Solamente que nosotros estamos en una serie, pero somos personas iguales que ahora después de acá vamos a ir a comer a un lugar como vos o vas a ir a comer a tu casa. Así que... Y que tu mamá te cocina, nosotros somos iguales. Así que... Eso, creo que eso. Uh, qué repetitiva. Mentira, mentira. Y vos, ¿no es tu pregunta? Obvio. Y sí, te vamos a habilitar otra pregunta. ¿A quién fue la primera persona que le contaron que quedaron en el casting? Eh, yo la primera persona que le conté fue a mi representante. La llamé. Eh, porque tenía que arreglar un par de cosas con Cali. Yo estaba en Cali Smash Up y tenía... Había un tema, unas cuestiones ahí que había que arreglar que no sabía si iba a poder hacerlo o no. Entonces, fue como cuando me dijeron que era parte, fue como... Hola, Guada, ¿cómo estás? Empezá a ocuparte de esto porque hay que solucionarlo ya. Y yo, y bueno, obviamente que a mi mamá le hablaron, así que... Mi mamá ya sabía, pero creo que la primera persona que le conté... Sin contar a mi familia, porque mi familia, obvio, que siempre es la primera que se entera... Eh, fue mi mejor amiga, creo. Itziar. Le mandamos un beso. Bueno, era eso. Gracias. Hello. La siguiente participante, ¿tu nombre? Flor. Flor. Ya la conocemos un montón de veces. Mirá, ella siempre va. Ahí está. ¿Cómo estás, Flor? Bien. La pregunta es, ¿con qué esperaban encontrarse cuando fueron a hacer el casting? Ah, muy bien. A ver, ¿con qué esperábamos encontrarnos? Vos en tu caso, cuando estabas en Buenos Aires. Ah, vos cuando llegó a Buenos Aires, ella. Ah, yo... Al menos que me pasa... ¿Estabas nerviosa? Yo estaba en el avión, tenía 12 horas de vuelo, porque tenía escala, y no podía dormirme. O sea, era una locura. Imagínate que yo, a mí me dieron la posibilidad de descanse. Yo llegué el 5, y el 5 empezaban los talleres, y a mí me dieron la posibilidad de descansar ese día. Yo llegué directo del avión, me fui a bañar, y fui directo al taller, y ahí me estaba muriendo de miedo. Yo fui la primera extranjera que llegó, así que no conocí a nadie. Imagínate, no, llegar a un lugar donde no conocés a nadie, o sea, no tenés ningún amigo para hablarle, y además sos de otro país. Entonces era como que yo tenía un miedo, emoción, todo en uno. Pero, y nada, cuando yo entré, la verdad pensaba que me iba a encontrar con muy pocas personas, y al final eran 45. Entonces yo cuando entré dije, ah, listo, no quedé. O sea, se me bajó tipo todo el... A mí me pasó un poco lo mismo, que yo me acuerdo que hice el casting un día muy temprano a la mañana antes, ir a grabar a Cali, y me llamaron al mediodía que querían que me incorpore a los talleres. Pero yo no podía incorporarme a los talleres porque estaba grabando. Así que decía, uh, bueno, me van a dejar afuera porque no puedo hacer las clases. Así que, me acuerdo que tenía un día libre, entonces pregunté, ¿hay taller hoy? Sí, sí, veníte a la una, me acuerdo que me dijeron, ponele. Entonces yo de ansioso llegué como a las 12 y media, y me dijeron, cuando entré a la academia ahí de Sebastián, me dicen, la última puerta, me dicen, allá la última puerta. Entonces toco y no me contesta nadie. Entonces en un momento abro la puerta y había como 30 personas, había uno que estaba llorando arriba del escenario. Yo dije, ¿dónde me metí? Llegué tarde, dije además, acá me van a echar. Entonces entré en silencio, me senté ahí en la oscuridad y habían hecho un ejercicio de coaching con Claudia, me llenó, que le mandamos un beso. ¿No estabas ahí? No estaba yo. Estaban haciendo un ejercicio de coaching donde se empezaron a contar sus sueños o empezaron a hablar del don de cada uno, estaban todos muy movilizados. Entonces en un momento, cuando habían pasado todos y también aprovechaban el momento, cuando se subían al escenario, para presentarse con todo el grupo. Entonces yo no había hecho el ejercicio, entonces cuando terminaron digo, perdón, digo, nada, voy a aprovechar. Yo no hice el ejercicio, digo, pero me gustaría presentarme, así me conocen. Creo que llegué tarde, digo, pero a mí me dijeron que venga la una, me dicen, no, 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 está bien, después de esto es baile. Así que me relajé, pero esa fue mi primera reacción. Sí, no. Bueno, nuestra primera reacción fue la misma, fue tipo, uh, no quedamos. En mi primera acción llegué, después de, a mí me habían dicho que tenía el 90% de posibilidades y cuando llegué eran 45 personas y dije, ah, listo, no quedé. Pero al final acá estoy, así que el miedo se fue. Bueno, eso era. Gracias. Bueno, ahora sí, algunas preguntitas más. Quiero que me cuenten quién o qué los impulsó a la actuación, al canto, cómo fue que arrancó su carrera. ¿Voy yo? Como quieras. Bueno, voy yo. Yo arrancé a actuar no de tan chico, a los 17 empecé a actuar en un momento... Sorry, me estaba... Se puso nerviosa en la chica. Sí, tu garita estaba tipo... Estaba en un momento de mi vida donde mis papás se estaban por separar. Una novia mía de ese tiempo de la secundaria estudiaba actuación de toda la vida y yo estaba muy angustiado por él porque sentía que se terminaba la vida si mis papás se separaban. Así que me dijo, ¿por qué no arrancás teatro? Y dije, recontra. Como para canalizar un poco... Para canalizar. Y dije, bueno, dale. Y empecé ahí como hobby, los sábados iba. Yo jugaba al rack, así que iba a jugar al rack y después me volvía para mi clase de teatro. Y durante ese año estudié, a fin de año hice una muestra y después cuando terminé el colegio dije, hey, tengo ganas de estudiar esto. Y empecé a estudiar eso. Empecé a estudiar producción de televisión en realidad y duré dos meses y dije, yo tengo ganas de estar delante de la cámara. Así que... Y así fue un poco. Ya había empezado... Fui un poco influenciado por mi padre siempre de chico porque mi papá canta y toca la guitarra. Entonces música siempre hubo en mi casa. Así que a los 15 empecé a tocar la guitarra y a cantar un poco y la actuación a los 17 más o menos. Muy bien, muy bien. Y en mi caso, yo siempre quería bailar. Así que desde chiquita yo decía, mamá, quiero ir a clases de ballet, no sé qué. Y hasta que un día se dio que fuimos a averiguar, entré a ballet y una amiga me dijo, me iba a quedar a dormir en su casa y me dijo, venite conmigo, me acompañas a mi clase de teatro y después nos vamos a mi casa. Y dije, ah, dale, no sé qué. Y al final se dio que en la clase de teatro me dijeron, ah, sumate, no sé qué. Y me sumé a las tres clases de ballet, de canto y actuación. Y bueno, a la próxima semana yo ya estaba metida ahí, salí de ballet y empecé a hacer ahí con todo. Y nada, desde ese momento empecé a ir a castings, a todo. Y así, tenía nueve, ahora tengo dieciocho. Guau, qué bueno. Bueno, una canción que les guste, si tienen que elegir una, díganme, una canción que les guste de la serie. De la serie, creo que mi preferida... ¿Se puede decir las nuevas? Esto se puede editar. Así que yo creo que mi canción preferida es Tú y yo lo sabemos. Mi canción preferida es... Uy, es que estoy entre dos. Me encanta mucho la grupal del especial, es tremenda. Y también me gusta mucho la de nosotros, la de los super desde que te vi. Bien, perfecto. Bueno, vamos a soñar un poquito. Si tienen que elegir un poder que lo pueden tener solo por 24 horas, ¿qué poder sería? Teletransportarme. Creo que Simón lo había dicho, es como que todos... No, yo no, por 24 horas. Por 24 horas puede estar en la cantidad de lugares que vos quieras... Exacto, no me importa. A mí me gustaría, ¿sabés qué me gustaría? Me gustaría en 24 horas leerle la mente a todos los que yo quiera. Pero leerles también lo que están pensando... Eso te va a llegar a ser muy mal también, claro. Sí, obvio. Puede ser muy negativo. Obvio, pero no me importa. O sea, leería... No, leería la mente o sería invisible, tipo, llegar a un lugar y tipo, espiar. Estás muy buena. Pili, espía. Bueno, bueno, bien. Están buenos, están muy copadas. Bueno, ¿cómo estudian el libreto? ¿Es difícil? ¿Se tienen que concentrar mucho? O sea, ¿les cuesta el tema de la concentración o ya no? A esta altura ya no. Creo que a esta altura... Nosotros no lo leemos dos veces y ya vamos directo a la escena. Es como, es un entrenamiento. Por ahí ahora que, por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin grabar, quizás no tengo ese entrenamiento. Lo tenemos que estudiar tres días antes, pero... Tenés que estudiarlo un poco más, te cuesta un poco más, pero durante las grabaciones, por ahí que grabás siete escenas por día, que por ahí estuviste grabando todo el día. O sea, llegás a tu casa, tenés que estudiar las escenas del día siguiente, te las mandan la tarde anterior, no es que la sabés. No es que yo puedo estudiar la semana de anticipación. Puedo estudiar la tarde anterior o muchas veces en el día por ahí cambia el plan y te cambian la escena y te la dan en el momento. Me dicen, che, al final vamos a grabar la escena del capítulo siete y la grabamos hoy. Es práctica, cierto, también. Es práctica de... Es entrenamiento. Es como, sí, como que erras dos o tres veces y sí, antes de la escena por ahí te juntás y la pasás dos o tres veces. O sea, en el especial las escenas que teníamos era, tipo, ensayarlas dos veces y ir a grabarlas. Es estudiarlas y después pasarlas con la otra persona. Claro, perfecto. A mí me cuesta mucho estudiar solo. Digo, necesito la réplica. Y el purre siempre se aprende los textos de los otros. Si yo tengo una cosa... Y yo no me acuerdo y el purre me dice, es tal. Yo, de verdad, y no porque me los estudio, sino de... Tengo como memoria auditiva que escucho los textos, entonces, después haciendo la escena y por ahí estoy hablando con ella y ella se olvida lo que me tiene que responder y le digo, esto. Claro, ya sabe todo. Bueno, bien, bien. ¿Un sueño que tengan? ¿Algún sueño que digan, esto todavía no lo puede cumplir? Yo un sueño es poder vivir toda mi vida de lo que amo, que es esto. Sí, también. Bueno, coinciden. Trabajar mucho, mucho. Bien, por último, se viene con todo en el luna. Se viene... Ay, go para rato. Véndanme lo que se viene. Cuéntenme todo lo que se viene. Tienen algo ahí, pero a ver, todo lo que se pueda contar. Bueno, el 15 de noviembre se estrena el especial. También a las 12 de la noche, jueves o viernes, no sé, a las 12 se estrena el especial de verano. También se estrenan todas las canciones en Spotify, todo. En todas las plataformas, así que... ¿Y qué se viene? Se viene el Luna Park. Se viene el Luna Park el 1 de diciembre a las 6 de la tarde. Ah, 6 de la tarde, ahí nos vemos. Ya está el horario. No, y le queremos decir que también con tantas... Quizás salieron la primera temporada en febrero, la segunda en junio. Y todo el tiempo lo que pasa con la plataforma es que la gente puede repetir, puede verla de vuelta, pero la madre, los chicos, decir, queremos más go. Y la verdad que este Jammer Special creo que va a bajar las ansias de todos, porque la verdad que está muy buena la trama, están muy buenas las canciones, así que nos seguiremos divirtiendo, nos seguiremos haciendo shows, así que nada, gracias a todos por apoyarnos. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista, pero todavía con las preguntas sí, pero con el show ahora se viene lo mejor, me parece. Se viene algo muy, pero muy lindo. Una canción para todos ustedes. ¿Puede ser que te vi? Te digo que sí. Ay. Ay. Jeje. Aplausos. Aplausos.